Te digo, te duelo, te digo Que regreses conmigo, que no te olvides Que te extrañen mis manos, que no me lo regalas Por volverte a besar De rodillas te pido Que regreses conmigo, que no te olvides Que regreses conmigo, que no te olvides Que te extrañen mis manos, que no me lo regalas Por volverte a besar De rodillas te pido, que regreses conmigo Que regreses conmigo, que no te olvides Que regreses conmigo, que no te olvides Que regreses conmigo, que no te olvides De rodillas te pido, que regreses conmigo, que no te olvides 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 Que regreses conmigo, que no te olvides